Bienvenidos al canal Conocimiento Mágico. El día de hoy vamos a hacer una lectura acerca de la situación del actor Héctor Parra, de su esposa Ginny Hoffman. Con mucho respeto vamos a tratar de no hablar de las víctimas, es un caso bastante difícil, o de las presuntas víctimas, porque todavía aquí no se ha decidido nada. De hecho tampoco lo va a decir el tarot del día de hoy, pero espero que les disfruten del video y no me va a alargar mucho con la introducción, porque ya el video quedó muy largo. Pero disfrútenlo mucho y gracias por visitarme. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Recuerden que el video es principalmente para entretención, pero si sirve de alguna forma para dar ayuda a alguna persona, pues excelente. Vamos a empezar haciendo un poco dinámico el video, porque quiero dejarles hasta de último como que dice el tarot acerca de la culpabilidad de Héctor Parra. Primero vamos a empezar con la presunción de víctima de la niña, me voy a reservar el nombre porque es una víctima o no, pero creo que lo mejor es en este caso pasar por alto el nombre. Todos sabemos de quién estamos hablando. Entonces vamos a iniciar preguntando si el estado de salud actual de la joven. ¿Cómo está ella actualmente basados en su estado de presunción? Aquí viene una carta, pero no salió. Vamos a seguir intentando. Una vez más. Uy, mucha información. Se cayó una. Vamos a partir. El estado actual de la jovencita, pues me parece que es bueno, que está enamorada, que se encuentra recibiendo objetos, quizás está recibiendo mucho apoyo emocional. Tanto de su familia como de personas cercanas, de sus amigos, la veo bastante triste, la veo conflictuada con lo que está pasando. Hay problemas de dinero que le están preocupando mucho. Al parecer aquí me habla de una victoria, no sé aún qué victoria es la que ella va a obtener. Pues ella está muy apoyada de su madre, Jenny Hoffman. Ella ha estado padeciendo de muchas dificultades para poder dormir. Me imagino que todo lo está afectando muchísimo. Es una situación bastante delicada. Al parecer, pues ella está obteniendo muchos beneficios a raíz de esta situación. Ella va a salir vencedora de una situación todavía. No sabemos si nos está hablando el tarot de una situación personal, de la situación con respecto a lo del caso y la sentencia que le van a dar a su padre. Pero me está hablando de que ella va a salir adelante de un problema que está pasando. También me viene la información de que ella está dolida por situaciones de su pasado, de su infancia. También veo que hay una situación en la que se le está otorgando a ella el poder de realizar un cambio. Quizás mudarse, de tener un nuevo trabajo posiblemente, de hacer un cambio en general. Quizás para su beneficio con esta problemática actual. Pero en general me parece que su situación emocional es muy buena. Está bien, se encuentra bien. Se encuentra avanzando con toda esta problemática. Hay cosas que le preocupan, incluyendo lo económico. Hay cosas que le quitan el sueño a veces. Quizás escuchar las noticias. Quizás realmente es un caso que está muy vigente. Está reciente. Están hablándolo en muchos lugares. Pero ese es el estado general de salud actual de la jovencita. Tanto emocional como su vida en general. Me gustaría preguntar antes también de realizar la lectura con respecto a la situación de Héctor. Me gustaría preguntar si hay alguna persona que por alguna razón, fuera de que sea cierto o no el caso, quiera hacerle daño a Héctor Parra. Entonces, ¿hay alguna persona, fuera de la situación actual, de la problemática familiar de Héctor, que quiera hacerle daño a Héctor? Les recuerdo que no crucen sus piernas, no crucen sus manos, porque en la lectura de Tarot esto puede interrumpir con la lectura, con recibir la señal, con recibir el mensaje. También los invito a que se suscriban, a que le den like, a que me comenten. Les recuerdo que este caso me lo hizo una suscriptora. Me lo sugirió. Y estamos aquí para servirles a todos. Estoy muy contento, de hecho, de haber recibido su mensaje. Lo leí con mucho entusiasmo, de hecho, estuve ahí un gran rato riéndome y alegrándome porque estoy teniendo respuesta de parte de ustedes. Entonces, no duden en comentar todo lo que quieran. Sea bueno o malo, denle un like, compartan. Bueno, vamos a ver si hay alguien que quiere hacerle daño a Héctor fuera del caso de su hija. Sí, creo que hay una persona que quiere hacerle daño emocional a través de utilizar la justicia de alguna forma. Esta persona busca obtener un beneficio económico a raíz de esto. Me parece que, no sé si es una persona que quiere hacer daño con respecto al caso, pero me sale que la suerte está de su lado. Que él se encuentra bastante estable emocionalmente a pesar de todas las sospechas, las noticias y todo lo que está pasando alrededor de él. De hecho, no quiero hacer como un comentario porque no he hecho la lectura de si él es culpable o no. Pero me parece, o sea, no quiero defender quizás a alguien que ha hecho daño, pero emocionalmente él está tranquilo. Él se encuentra con mucha fuerza, con mucha esperanza. Me parece que la suerte está de su lado, que hay una batalla en contra de él que no se va a llevar a cabo, que no va a tener un final feliz para los otros. Me parece que ya viene un tiempo de paz para él. Se tranquilizan todas las disputas, los problemas. También me parece que él no va a trasladarse. Me parece aquí de que él no va a trasladarse. Hay muchas cosas a favor de él. Hay muchas situaciones a favor de él. Hay muchas personas unidas en emoción, en una situación de espiritualidad, religiosidad. A favor de él. Hay muchos aliados a favor de él. Hay personas, por ejemplo, muy de alto rango, de alto nivel, hombres y mujeres. Personas jóvenes de jerarquías muy altas, por así decirlo. Que se están uniendo a favor de la situación de él, de hacer una buena investigación acerca de esto. Me parece que vienen cambios buenos para él. También hay muchas personas en contra, que están trabajando en contra de esta situación. Pero realmente se espera que exista un juicio razonable y un juicio justo para todas las partes que están involucradas en este caso. Entonces, como vimos, realmente se está trabajando bien. También se está llevando una buena investigación del caso. Pero aquí también me viene algo. Porque así como hay personas que están trabajando en contra de él. Si él fuera culpable, existen pruebas que lo comprometen. Y si él no es culpable, existen pruebas quizás falsas. Hay pruebas alrededor del caso. Vamos a hacer una lectura a ver si hay pruebas ya sean verídicas en caso de ser real o falsas en caso de ser un caso de difamación en contra del actor. Vamos a ver si hay pruebas. Que difamen o denigren al actor Héctor con respecto a esta situación que se está viviendo. Vamos a darle una vuelta más. Creo que aquí viene un problema. ¿Por qué? Y es algo que lo deja tranquilo. Porque realmente no existen pruebas como tal. De que él haya hecho algo en contra de su hija. Realmente es muy difícil que se haga justicia para una persona que en caso de ser culpable. En caso de ser culpable, se pueda culpar de algo que realmente no hay como una base donde se demuestre la culpabilidad de esta persona. De esta forma, me parece que no se puede hacer mucho en contra de él. Sin embargo, creo que hay personas, el juez por ejemplo, y hay una mujer también involucrada en el caso de la sentencia para el actor. Que están actuando de una manera muy correcta, muy firme. A pesar de todo lo que se menciona de que se está llevando muy mal el caso. Si hay conflictos de interés económico, me parece que hay personas que están trabajando económicamente. Me imagino que son las personas que anteriormente vi que intentaban hacerle daño a esta persona. Pero realmente pruebas como tal consistentes que demuestren que él ha hecho algo en contra de su hija. Realmente no existen o si existen no son pruebas que sean concluyentes, por así decirlo, que sean pruebas de verdad que valgan la pena, por así decirlo. Entonces, ahora vamos con lo que todo el mundo estaba esperando. Pero antes les digo que, nuevamente, les recuerdo, suscríbanse al canal porque vamos a estar haciendo muchos videos. De hecho, voy a empezar a hacer más videos. Voy a estar trabajando duro. Espero que les gusten. Si les gustan, por favor, déjenme su like. Suscríbanse y denle a la campanita para enterarse de nuevos casos. Para que les notifique mi canal cuando suba un nuevo video. Pero antes de decirles qué va a pasar, o sea, si él es culpable o inocente, los invito a que se queden hasta el final porque voy a hacer una predicción con el tarot de qué es lo que va a pasar con su sentencia. O sea, a pesar de lo que digan las cartas, él va a ir a la cárcel o no. Entonces, vamos a... A pedirle al universo respuestas. ¿Es Héctor Parra culpable de abusar de su hija? De verdad que es un caso terrible. Es un caso, la verdad, lamentablemente bastante común. Y doloroso. Creo que son heridas que jamás sanan. Se puede aprender a vivir con ellas. Pero jamás sanan. Recuérdense que este video, el único fin es el entretenimiento de todos aquí. Si de alguna forma puede ayudar a las personas a sentirse tranquilas... Pues para mí es un gusto, de hecho, de eso se trata la magia, de hacernos sentir tranquilos con nuestra vida, con lo que el universo, hasta cierto punto, nos obliga o nos demanda a vivir por nuestras decisiones. Entonces, vamos a darle una vueltecita más. Hay mucha información, pero no cayeron entonces. Es culpable, Héctor Parra, de haber abusado de su hija. Y por cierto, nuevamente, siento mucho escalofrío en mi espalda con respecto a esta situación. Vamos a interpretar la tirada. Realmente, la situación por la cual Héctor Parra... Me parece un Héctor Parra aquí, muy joven, por cierto. Me trata de contar una historia toda esta tirada. Acerca de lo que pasó con él. Me parece que realmente cuando Héctor se casó con Ginny, o se fueron a vivir juntos, realmente no conozco mucho el caso. No me gusta estudiar mucho el caso. Para no interpretar o no recibir señales que, hasta cierto punto, yo intento creer o le estoy dando el sentido por mi cuenta. Entonces intento no saber tanto para interpretar lo que realmente el universo está tratando de explicar. Él era muy joven. Estaba muy inestable emocionalmente. Hay una situación que, yo no sé, me parece que había un conflicto de intereses de parte de ambos al casarse. Creo que el matrimonio fue hasta cierto punto. No como en los antiguos que eran arreglados porque había un interés de apellidos, de dinero y demás. Pero sí había una situación que ellos querían unificar sus... Por cierto, si escuchan algún sonido detrás es porque hay unas visitas en mi casa. Pero, como les decía, realmente hay personas que los decidieron casar porque había intereses de por medio, de ambas partes. Creo que la madre de Héctor no estaba muy de acuerdo. Había o alguna figura materna de Héctor no estaba de acuerdo con esta situación de casarlos de esta forma. Pero, sin embargo, ellos tomaron su decisión. Realmente hay conflictos más que todo del matrimonio, de las uniones de las personas. De personas con las que ellos se involucraron. Y... Me parece que hubo algo de culpabilidad de parte de él. Él se atola sobre el cuello. Y... De alguna forma, quizás, al casarse con esta persona. No... No es nada en contra, realmente solo estoy interpretando lo que dicen las cartas. Y creo que alguien va a salir lastimado en este asunto. Sin embargo, no recibí una lectura concreta y no quiero arriesgarme a tomar un bando acerca de esta situación. Vamos a hacer una... Una pregunta directa. Sí o no. 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 Él no es culpable de haber abusado de su hija. Realmente es algo que le duele grandemente. Estas acusaciones son algo que le duele muchísimo. Porque realmente él estaba esperando una vida llena de amor familiar, de comprensión en la familia. Se dio a la tarea de ser muy buen padre. De esto es... Daniela nos explica mucho cómo es él y por eso ella lo defiende a capa y espada. No es culpable de haber abusado de su hija. Sí tiene ciertas culpabilidades él como padre. Quizás en su momento tuvo ataques de ira, ataques de problemas que muchas veces tenemos en los hogares. Que no se justifican como tal, pero no es el daño del cual se le está acusando a Héctor Parra. Él no es culpable. Según el tarot, Héctor Parra no es culpable. Como les dije, vamos con la última pregunta. ¿Héctor gana o pierde la sentencia? ¿Héctor se va a la cárcel? Vamos a irnos con una pregunta de si no. Ya me alargué bastante en el vídeo. Espero que me hayan estado escuchando bien porque tenía el micrófono un poco lejos, pero... ¿Gana la sentencia? ¿Sí o no? O mejor pongámoslo como... ¿Va a la cárcel? ¿Sí o no? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Hay un conflicto. Hay algo que él paga. Hay una situación que paga. Sin embargo, no es la sentencia máxima. No se le llega a acusar de algo grave. En contra no hay pruebas. Como ya lo mencioné en la lectura. Entonces, hay algo que él va a pagar. Es posible que él vaya a la cárcel y que pague o haya una fianza o alguna situación. Pero realmente él no va a la cárcel. Y... Espero que Daniela esté muy feliz porque me aparece aquí, de hecho, que hay mucha felicidad familiar. Mucha nostalgia de los días del pasado. Y, pues... Como les menciono, este video simplemente es para entretenimiento. Espero que te haya gustado. Opina el video. Lo hice con mucho cariño para ti. Recuérdense que siempre estoy a favor de la justicia. No estoy haciendo ni diciendo nada personalmente. No es mi opinión al respecto del caso. Sin embargo, es un caso que me pidieron mucho... No. Me pidieron muchísimo. Me lo hizo un comentario. Pero para mí es una petición que vale muchísimo. Porque realmente me siento muy contento. Y espero que les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima.